Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos han dejado los últimos torneos de titulados y nuevamente veremos un enfrentamiento de esos que les encanta a los fanáticos del ajedrez. Les hablo del duelo entre el fuerte gran maestro peruano José Martínez Alcántara contra el número uno del planeta Magnus Carlsen y es que cada vez que estos dos se enfrentan en realidad es un verdadero espectáculo. Y les comento algo interesante, antes de esta partida ambos jugadores estaban empatados en su score en chess.com con 7 puntos o 7 victorias por lados, mientras que ahora uno de ellos se ha ido adelante. ¿Cuál fue? Es lo que vamos a ver a continuación, así que pónganse cómodos y disfruten nuevamente de este enfrentamiento entre el genio peruano y el número uno del mundo. No sin antes recordarles por supuesto que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita si es que les gusta todo el contenido que les traigo constantemente. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Magnus Carlsen respondía con ACI. Bueno, una jugada típica de Magnus, pero no muy habitual contra un jugador como José Martínez. Y es que, bueno, Magnus ya respeta al gran maestro peruano porque recuerden que es uno de los mejores jugadores del mundo en ajedrez blitz modalidad online. Pero bueno, Magnus decide trolear aquí también jugando esta defensa de 4 por parte de José Martínez, dominando el centro de inmediato. C6 de Carlsen, alfil de 3 y de 5. Bueno, Magnus básicamente intenta transponer como una especie de carocán con esta jugada a 6 que es poco habitual en esa defensa. E5, bueno, aquí José Martínez juega una especie de variante del avance. C5 de Magnus que presiona de inmediato el centro. C3, jugada defensiva normal. Caballo C6, caballo E2, C4, C4, alfil G4, F3. Y ahora Magnus decide jugar alfil D7, una jugada bastante rara, ¿no? Y es que una de las ideas de llevar el alfil a G4 en estas posiciones es intentar dejarlo por fuera de la cadena de peones. Porque fíjense que cuando las negras jueguen E6, pues el alfil quedaría encerrado en las casillas C8 o D7. Así que en este momento quizá era mejor incluso alfil H5. Y en caso de caballo F4, si es que las blancas quieren buscar la pareja de alfiles, pues viene alfil G6, ¿no? Si se captura el alfil, se toma con el peón H, se abre la columna y las negras no tendrían por qué estar mal. En cambio, tras alfil D7, José Martínez jugó caballo BC3 desarrollando. Y ahora E6 de Magnus Carlsen. Como les dije, el alfil ahora quedó totalmente encerrado por sus peones y quizá va a cumplir ahora labores defensivas. Enroque por parte de Martínez, caballo GE7 de Magnus Carlsen, alfil E3. Y ahora H5. Una posición aquí bastante arriesgada, o más bien una jugada muy arriesgada por parte de Magnus porque se puede debilitar bastante el flanco de rey. De hecho, ya en esta posición podemos decir que las blancas tienen clara ventaja por varios motivos. Número 1, el desarrollo, ¿no? Fíjense que ya Martínez desarrolló todas sus piezas menores y se enrocó, lo que también es considerado una jugada de desarrollo. Mientras que Magnus de momento todavía no ha desarrollado su alfil de F8, no se ha enrocado y, bueno, aquí tendría algunos problemas de momento para coordinar sus piezas. Y otra cosa que le da ventaja a la blanca quizá es la ventaja de espacio con su peón D5 y que las negras quizá con H5 se han debilitado un poco. Aquí era un tanto mejor caballo G6, más sólida para abrirle paso al alfil de casillas negras. En caso de F4 viene alfil E7 y, bueno, las blancas siguen teniendo una ligera ventaja, pero parece que las negras por lo menos van a finalizar su desarrollo. En cambio, tras la jugada H5, dama D2 por parte de Martínez, torre C8 de Magnus Carlsen, torre AC1, dama B6, alfil F2, G6 y ahora Martínez es el que juega algo extraño y juega torre CD1. Jugada rara porque acaba de colocar la torre en C1, ¿no? Quizá hasta era mejor venir con la otra torre, ¿no? Si es que quería de repente buscar alguna defensa sobre el peón de D4. Pero en realidad era mejor tal vez H3. La idea es que tras caballo B4 se juega alfil B1. Se defiende el alfil que defiende también el peón. Se preparan jugadas como G4 quizá más adelante o F4 y las blancas están mejor. Pero tras la jugada torre CD1, Magnus Carlsen juega alfil H6 atacando la dama de su rival. F4 por parte de Martínez y alfil F8. Bueno, fíjense que Magnus de nuevo parece perder un tiempo, ¿no? Juega alfil H6 para regresar, pero quizá la idea precisamente era provocar la jugada F4 para poder jugar a H4 y, bueno, evitar que las blancas tengan un G4 muy rápido. Rey H1 por parte de José Martínez que se quita del rayo X de la dama. H4 por parte de Magnus Carlsen. H3 de Martínez, caballo F5 y torre C1. Bueno, aquí Martínez posiblemente acepta que su jugada torre D1 fue un error, por lo que nuevamente tiene que volver con la torre a la casilla C1. Alfil E7 de Magnus que parece querer finalizar su desarrollo. Torre FD1, dama D8. Alfil por F5, G por F5 y caballo G1. Ahora Martínez es el que busca rápido coordinar sus piezas en mejores casillas, ¿no? El caballo quizá va vía F3 para irse, por ejemplo, a G5. Y Magnus decide jugar dama A5. Una jugada que es bastante típica en estas posiciones, aunque quizá era preferible primero B5, con la idea de ganar espacio en el flanco de dama. Y luego de caballo F3, sí dama A5. Ahora tras dama A5 directamente, caballo F3 por parte de Martínez. Caballo A7 de Magnus Carlsen, que va a buscar quizá la casilla B5. Y Martínez juega dama E3. Era mejor aquí alfil E1 para ya empezar a molestar a la dama, ¿no? Pero bueno, tras dama E3, caballo B5 por parte de Carlsen. Caballo por B5 de José Martínez. A por B5, error de Magnus. Había que capturar de dama. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, tras torre por C8, alfil por y B3, viene alfil D7. Y las negras tienen una posición muy sólida. ¿Qué pasa tras peón por? Bueno, que José Martínez jugó torre por C8 y tras alfil por ahora C6. Y bueno, quizá las blancas tienen ahora un plan interesante que es tomar la columna o más adelante, si es que se abre la columna A, intentar también aprovecharla. De hecho, aquí Magnus juega alfil D7. Fíjense que tras B4, que parece interesante, pues viene alfil E1, ¿no? Y el peón sufre. Por eso Magnus sencillamente saca el alfil. Torre C1 por parte de José Martínez, que domina la columna. B4 por parte del noruego. Y ahora, dama E1. Increíble, pero la que daba más ventaja era alfil E1, para mantener la dama allí bajo tensión. Tras la jugada a dama B6, por ejemplo, vendría alfil por B4. Y tras alfil por, peón por y dama por, viene dama F2 y empieza a las blancas a presionar el peón de H4. En cambio, tras la jugada dama E1, que también parece buena, ¿no? Porque se está presionando en H4. Magnus jugó dama A4. Aquí era mejor dama B6, para continuar allí con ciertas ideas tocando el peón de D4. Y es que fíjense que si cae el de H4, cae el de D4. En cambio, tras dama A4, A por B4 por parte de José Martínez. Alfil por B4 de Magnus Carlsen. Dama F1 por parte de Martínez. Y ahora Carlsen tiene graves problemas, ¿no? Pues ya se amenaza torre A1 seguido de torre A8 y la torre estaría en el aire. Y bueno, ahora Magnus jugó alfil B5. Fíjense que aquí quizá dama A5 era algo mejor con la idea de retroceder. Tras dama A1 viene dama D8. Y bueno, de momento parece que las negras están defendiendo, aunque sea un poco, de los temas en la octava fila. Pero tras la jugada alfil B5, torre A1 por parte de Martínez. Alfil por F1 de Magnus Carlsen. Torre por A4 del gran maestro peruano. Y ahora alfil F8. Magnus tiene que retroceder, pero ya aquí está en una posición muy, muy crítica. Torre A8, jaque por parte de Martínez. Rey D7 de Magnus Carlsen. Alfil por H4. Aquí ya empiezan a caerle los peones al número 1 del mundo. Torre G8 por parte de Carlsen. Y ahora alfil G5. Buena jugada, ¿no? Aunque aquí técnicamente era mejor caballo E1 según la máquina para defender todo. En realidad, la idea de alfil G5 es no perder espacio en la posición. Igual la blanca debe tener ventaja decisiva. Alfil D3 por parte de Magnus Carlsen. Fíjense que aquí la última opción quizá era alfil E2. Buscando algún truco como alfil por caballo para torre por alfil y entregar calidad para intentar liberarse. Aunque bueno, no hay mucho que hacer tampoco. Pero tras alfil D3. Torre D8, jaque por parte de José Martínez. Rey C7 y alfil E7. Con esta jugada fantástica, Martínez liquida la posición. Y es que ahora el noruego va a perder muchísimo material. De hecho, Magnus decide jugar alfil F1 para buscar quizá un último golpe en G2. Pero Martínez no le da ninguna oportunidad y juega caballo G5. Y ahora sí, Magnus tiene que abandonar porque está totalmente perdido. Y es que simplemente va a perder una pieza. Fíjense que aquí quizá es única alfil por E7 o quizá torre por E5. Pero tras alfil por es una calidad de menos. La pareja de alfiles no compensa. Y en caso de alfil por, pues viene torre por torre e igual. Calidad de menos y las negras no tienen suficiente compensación. El peón DH va a empezar a correr y va a ser simplemente imparable. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Parece que el que se fue adelante en el match fue el gran maestro José Martínez. Que nuevamente derrota al número uno del planeta. Y es que la semana pasada en el anterior torneo de titulado. O en uno de los anteriores. Martínez ya había derrotado a Carlsen. En realidad no pudo subir esa partida porque estaba muy pendiente del torneo de candidatos. Pero sí, me parece que son dos partidas consecutivas las que el peruano le ha ganado al número uno del mundo. Así que ojo con eso. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal. Y activando la campanita porque ojo que Martínez también se enfrentó al gran maestro Ikaru Nakamura. Que estuvo implacable en estos torneos de titulados. Y es que llegó con muchísima hambre después de esa mini tragedia en el torneo de candidatos. Porque al final no pudo ganarle a Gukesh. Y se quedó corto y no pudo ser el próximo retador al título mundial. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!